Bueno, bueno, bueno chicos, mirad lo que sucede, llego al casino con mi isi, atropello a toda esta gente, ahora sigo para adelante, atropello a esta señorita y sale volando, ostras tú, mirad eso, mirad eso, a ver si sois capaces de vosotros reproducir algo similar, a ver si sois capaces de hacer que la chica se quede colgando ahí, pero no solo eso, sino que fijaros, fijaros, fijaros que el recepcionista vuelve, vuelve y se pone detrás de la chica, oh dios mío, oh my god, pero que está haciendo, que por dios, pero será depravado el tío, bueno, 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 si vosotros conseguís que la chica se quede así, que vuelva el recepcionista y que haga eso el muy salido, vale, os dejo el like, pero de mientras, dejadlo vosotros, hey, hey, que pasa jugones, todo bien, bueno, una semana más por aquí, vale, he conseguido hacer un vídeo antes de hora, porque pensaba que este vídeo no puede faltar, y si señor, es que hoy me voy a comprar la opresor, vale, a mitad de precio, porque acordaros que tenéis hasta el jueves de esta semana, para comprar la opresor a mitad de precio, y os voy a enseñar como se ponen los misiles, pero antes, vamos con la intro, y saludos a suscriptores. Vale chicos, y los últimos suscriptores en estos pocos días, sois A todos vosotros chicos, mil gracias por haberos suscrito al canal, mil gracias por estar por aquí, Algunos de vosotros, como por ejemplo, Jorid Jorid, es la segunda vez que os suscribís, muchísimas gracias, por si en algún momento, YouTube os quitó la suscripción, y me habéis vuelto a buscar, un abrazo gigante a todos, vale, y nada, que espero que os guste mucho el contenido del canal, y que estéis muchísimo tiempo por aquí, vale, y ahora si vamos a empezar el vídeo, es posible que esta semana me escuchéis un poco raro, y es que me he cambiado el micro por uno más profesional, Me he cogido un Yeti, vale, y todavía tengo que acabar de arreglar algunos pequeños detalles para que quizás se quite el eco y cosas así, no sé si lo escucháis mejor o peor que en otros vídeos, me gustaría que me lo dejéis en la cajita de comentarios. Bueno, sí, y ahora vamos a por el vídeo chicos, recordad, recordad, muy importante que esta semana, solo esta semana, hasta el miércoles o jueves, corred, corred, porque queda poco, tenéis la moto voladora, es decir, la MK2, la opresor, esa opresor que vuela y es una maravilla, y es súper rápida, vale, la tenéis a mitad de precio, a mitad de precio, 50% descuento, yo la semana pasada estuve a punto de comprármela, vale, y estuve a punto de pagar los 4 millones, y como podéis estar viendo en pantalla, esta semana la he conseguido por 1.945.125 dólares, una ganga chicos, y quizás cuando tengáis la moto empezaréis a volar, y diréis, hostia, que bien vuela, es mucho más rápida que el deluxo, pero os daréis cuenta de que solo podéis disparar normal, no tiene misiles, hostia, tú que pasa que no tiene misiles, claro, claro, igual que hicimos, con el deluxo, nos toca ir a algún lugar, a ponerle esos misiles, para muchas personas que me lo habíais preguntado, y os lo voy a demostrar, no, no se puede poner los misiles en vuestro taller de arena war, vale chicos, espero que eso quede claro, tampoco se puede poner misiles en el com, vale, en arena war y en el com, se le puede poner al deluxo, pero a la opresor, no, por lo tanto, donde podéis ponerle los misiles a esta MK2, a esta pedazo de opresor, vale, en vuestro club nocturno, así que si no tenéis club nocturno, vale, ya sabéis que tenéis que ir a compraros uno, creo que esta semana, no estoy seguro, creo que los bunkers, todo esto, y no estoy seguro, si el club nocturno también, está a un buen descuento, así que aprovechad, vale, los que no lo tenéis, porque es obligatorio, tenéis que coger el club nocturno con todos sus, con todos sus garajes, vale, y obligatorio que os compréis el Terrorbyte, que es el vehículo, igual que el com para el deluxo, es el vehículo que sirve para poder modificar vuestra opresor, vale chicos, así que yo ya lo tenía, yo ya lo tenía, así me acerqué a mi club nocturno, le dije guardar en la última planta, que es donde está el Terrorbyte, vale, la moto se quedó ahí almacenada, y cuando estaba adentro no sabía cómo ponerle los misiles, di vueltas por el ordenador, di vueltas por varios sitios, me volví loco dando vueltas, y es que es más fácil, os tenéis que subir encima del opresor, pulsáis la flecha derecha de la cruceta del mando, vale, y ya os dejará entrar en el menú, pero yo hice eso y no me dejaba entrar en el menú, como podéis estar viendo, también me subí en la moto y no podía, vale, y en el último momento se me encendió la bombilla, sí señor, vale, y es que igual que en el com tenéis que tener el taller especializado en armas y vehículos, caí en la cuenta que posiblemente aquí tenía que pasar lo mismo, así que me fui al menú de interacción, me metí en el Terrorbyte y efectivamente tenía que comprar una cosa que se llama taller especializado, que me costó 495 mil dólares, jope macho, esta semana me he quedado pobre del todo entre comprar la opresor y ese taller y ahora modificarla, porque cuando hayáis hecho todas estas cosas ya veréis que ahora sí le pulsáis a la flecha derecha del mando y ya os dejará modificar la opresor, claro, yo le hice todo tipo de modificaciones, le mejoré el blindaje, le mejoré la velocidad, le mejoré los focos, le mejoré la pintura, le hice un montón de cosas y por fin llegué al apartado donde pone armas y pude ponerle las balas explosivas y además los misiles, vale chicos, tengo que decir que los misiles no es como en el deluxo, en el deluxo los veo como más fiables, me fui a atacar a la policía ya que me persiguieran y tal, y ostras tú es que es raro, el deluxo cuando tiras un misil busca al enemigo y se lo carga, aquí es como que le quiere dar por detrás, es como que el misil da la vuelta y le quiere dar por la parte trasera y a veces los enemigos se escapan, no es tan fiable como el deluxo, pero sí que es cierto que a la hora de ir de un lado a otro del mapa la opresor es muchísimo, no sé si decir el doble o quizá el triple de rápida, el deluxo se hace lento y pesadito a la hora de volar y la opresor es una bala, vale chicos, espero que esta información os haya servido de mucho, si ha seguido así dejad vuestros likes porque quizá gracias a mí esta semana podéis comprar esa opresor muy barata y además equiparla, vale chicos, en este vídeo no me pienso enrollar mucho más, ya me voy a marchar, pero ya sabéis que como siempre antes de irme, os voy a leer los comentarios que más me han gustado del vídeo anterior y uno de ellos es el de Cristian Miguel MB que dice ¡Ey! ya no falta mucho para los 2000 suscriptores, creo que esta familia va creciendo rápido, y ¡Ey! yo sí que soy uno de esos que lee en la descripción y sí, ya estoy suscrito a ese canal, ostras muchísimas gracias Cristian Miguel, veo que sigues los vídeos y que lees las descripciones de los vídeos, una maravilla, un abrazo gigante, el siguiente comentario que es de CoronaGamerXD que dice para mí es un placer ver un vídeo nuevo de parte tuya, espero que todos lo valoren con muchos likes, sí señor chicos, no olvidéis dejar vuestros likes y compartid con amigos para que cada en la familia sea más grande, el comentario de Diego Vázquez Jiménez que dice gracias a Irún, me he podido comprar la opresor MK2 porque yo tenía 800.000 dólares de hacer misiones en dos días y ahora como me han regalado un millón me la he comprado, gracias eres un grande, ostras muchísimas gracias Diego, me alegro muchísimo de que tengas esa opresor MK2, ¿vale? y nos vemos surcando por los aires. El comentario de la hueá de Sirjar o Sirjarco como muchos de nosotros lo conocemos, que dice gracias por la info, ahora estoy viviendo bajo un puente, pero con una moto voladora, bueno me alegro muchísimo y espero que lo siguiente que te cojas sea un piso para dormir tranquilamente, ¿vale? los comentarios de LegendX y de MagicX, que ambos me animan a que si hago menos vídeos que no pasa nada, muchísimas gracias a los dos, ¿vale? ambos me animan a que suba el vídeo de la nueva tienda, del nuevo local para la tienda y ambos me dicen que bueno, que gracias al vídeo se han podido comprar la opresor MK2 a mitad de precio. Chicos, muchas gracias por vuestros comentarios, sois muy grandes, sois los dos suscriptores que ponen comentarios más largos, se esfuerzan muchísimo, eso yo lo agradezco, ya veis que los leo y os contesto y tal, mil gracias a los dos, un abrazo gigante, gigante. Y por último el comentario de TheJan46, TheJan el terrorífico, frío como la cero, que dice yo ni sabía que tenías una tienda XD, ya me llevo nueva información, jajaja, si viviera cerca de donde vives, sí que iría a ayudarte, ostras TheJan, mil gracias, un abrazo gigante, solo con eso ya se agradece un montón y bueno, la próxima tienda la monto al lado de tu casa y así me ayudas con el traslado. Bueno, de verdad, de verdad, un abrazo gigante y mil gracias por el ofrecimiento. Bueno chicos, y ahora sí, ya está, ya no os molesto más, me voy a marchar, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo, vale, si ha sido así, recordad, dejad vuestros likes. Antes de irme, importantísimo, ¿quién fue el primer comentario en el vídeo anterior? Pues ese primer comentario fue Max007Killer, un abrazo muy grande para Max007Killer, vale, por haber estado atento y haber sido el primer comentario en ese vídeo. Y ahora sí chicos, ya me marcho, mil gracias a todos por estar ahí, por ver los vídeos, por dejar vuestros likes, vale, mil gracias a todos, por compartir con amigos, que sé que lo hacéis, mucha gente viene y me dice, vengo de parte de tal, ¿no? Y eso me alegra muchísimo, seguid así, porque así la familia cada vez crece más y poco más, que si tú es la primera vez que estás viendo mis vídeos y no estás suscrito al canal, pues que te suscribas, es importantísimo, porque así YouTube te mandará las notificaciones de futuros vídeos. Y ahora ya está chicos, me marcho, un abrazo gigante y nos vemos, ¿cuándo? Pronto, muy pronto. Adiós.